En este vídeo vamos a empezar por definir dos conceptos relacionados con la identidad digital y que son consecuencia directa de ésta. En primer lugar, la reputación online, que se refiere a como terceras personas nos ven, a partir de nuestras acciones. Es por lo tanto un aspecto totalmente subjetivo de la identidad digital. Aunque pueda resultar obvio que una adecuada gestión de nuestra identidad dé lugar a una reputación positiva, la realidad dista mucho de ser así. La actividad de una persona en la red puede ser vista de diversas maneras a ojos de terceros, influyendo aspectos políticos, creencias, estatus socioeconómico, etc. Por último, nos encontramos con un aspecto de la identidad digital totalmente objetivo, como es la visibilidad. Ésta se refiere a lo conocida que es una persona en la red y reflejo de su huella digital. La visibilidad es totalmente medible en función de aspectos como el número de seguidores e interacciones en las redes sociales, las veces que se comparte una publicación, visitas a páginas, comentarios en el blog, visualizaciones de los vídeos, me gusta y comentarios en las fotos. Por lo tanto, una visibilidad efectiva dependerá de la conjunción de diferentes elementos. De nada nos sirve tener muchos seguidores si luego no comparten o interactúan con nuestras publicaciones, o directamente no les gustan. La reputación puede influir en nuestra visibilidad, independientemente de que ésta sea positiva o negativa. Puedes tener una gran visibilidad gracias a una mala reputación, aunque esto no sea deseable. Desde el momento en que una persona utiliza su nombre o puede ser reconocida como tal en internet, empieza a generar una huella que se asociará a su identidad digital. Todas las acciones influyen, en mayor o menor medida, por lo que debemos tratar de reforzar y priorizar aquellos méritos profesionales si lo que queremos es una identidad digital que nos diferencie y se convierta en una oportunidad a la hora de buscar trabajo, optar a becas, crear una red de contactos profesionales, participar en proyectos o ofrecer nuestros servicios. Es importante que empecemos a vernos como una marca que potenciar, a través de un espacio que nos ofrecerá la posibilidad de destacar. Nuestro objetivo tiene que ser claro, aparecer entre los primeros puestos en las búsquedas, ya sea de motores genéricos de búsqueda como Google o Yahoo, por ejemplo, o aquellos incluidos dentro de cada una de las redes sociales en las que tengamos perfil y lógicamente deseamos destacar. Debemos buscar aquellas palabras clave que nos definan y nos diferencien del resto, aquellas temáticas en las que destaquemos o a las que nos queramos dedicar, ya sea académica o profesionalmente. A partir de este momento tendremos que pensar y revisar detenidamente todas nuestras acciones en internet, especialmente en aquellos espacios en abierto y públicos en los que nunca sabemos quién va a estar mirando. Existen incontables casos de celebridades o políticos que han sido castigados por sus acciones previas en la red o comentarios que se han viralizado e incluso sacado de contexto. Por lo tanto, toda precaución es poca y habrá que prestar atención. Existen distintas posturas ante la identidad digital, si debe existir o no, o si nuestra actividad debe ser más o menos visible. Independientemente de la postura tomada, la identidad digital se crea desde el primer momento en el que entramos con un navegador a una página web y dejamos un comentario. Por lo tanto, será una responsabilidad su gestión. Gracias por haber seguido este vídeo, te invito a seguir trabajando en este módulo, tanto los textos como las actividades voluntarias que te hemos planteado, y sobre todo a seguir trabajando y compartiendo en la comunidad del MOOC.